Lágrimas de oro Cuando me acuerdo de una mujer que yo amaba tanto No más me acuerdo y verla quisiera Para adorarla y calmar mi llanto No más me acuerdo y verla quisiera Para adorarla y calmar mi llanto Yo no comprendo cual es el odio Ni por qué causa me abandono Yo la quería más que a mi madre Pero la ingrata me abandono Yo la quería más que a mi madre Pero la ingrata me abandono Ahora las copas son mi quebranto Y un sentimiento me hace llorar En las botellas está mi esperanza Siempre borracho me hace encontrar En las botellas está mi esperanza Siempre borracho me hace encontrar Y adelante Dios te bendiga Que de mi nombre te acordará Cuando me busques y no me encuentres Tú con la misma la pagará Cuando me busques y no me encuentres Tú con la misma la pagará